La impericia, mala praxis y desidia política está a la vista y no estamos dispuestos a minimizarla o ocultarla. Con estas palabras se referían desde un documento partidario al tema de la pérdida del lugar del partido radical en el Consejo de la Magistratura. Firmaban este documento el presidente del partido Alfredo Cornejo y los jefes parlamentarios Luis Naidenoff y Mario Negri. No sé dónde está la impericia o cuál es el error que ha cometido el gobierno. Además este es un tema que no se resuelve en el gobierno, se resuelve o se resolvió inclusivamente en la Cámara de Diputados por los votos de los bloques. La verdad es que personalmente hubiera preferido que esa crítica del radicalismo la planteara hacia el interior de la alianza. Vamos a aportar voces distintas al Consejo de la Magistratura, yo no vine acá a seguir a nadie. No esperen en mí encontrar ni la que va a ir a defender los cuadernos de uno ni los cuadernos del otro. Porque en el país lamentablemente tenemos cuadernos de los dos lados. Este no es el primer desencuentro en la interna Cambiemos con el Partido Radical. Recordemos que Carrió se cruzó fuerte meses atrás y también las tarifas fueron eje de polémica. La verdad es que no hay que tener que tener que conocer, que estar con una ex mierda y con una hija de tu abuelas y hija. Este es un tema que ni lo hablamos. Ese domingo complicado que hablamos dijimos, paremos un poco, a esta crisis la paga la gente. Yo recién me informo de esta situación, no comparto este tema porque ya las facturas han venido muy elevadas. A medida que nosotros sigamos siendo considerados unos simples socios menores y sin posibilidad de incidir en la toma de decisiones políticas por parte del gobierno, yo no tengo argumento para sostener la continuidad de Cambiemos. Está claro que la situación interna no está bien y se plasmó con la ausencia de radicales en la última reunión de gabinete. Recordemos que está en juego el armado de listas para el 2019 y la coalición gobernante debe empezar a definir lugares con el radicalismo. El PRO no piensa como nosotros los radicales. Hay dos maneras de no ayudar a un gobierno. Una es bastante evidente, poner palos en el ruedo, ponerse a todo. Hay otra que no es tan evidente, que es decir a todos que sí, incluso a los que uno cree que el gobierno no hace bien. Y este error lo cometió la unión cívica radical.